¿Papita? Soy una bituber bien rica ¡La cochon! ¡Vamos! ¡Dame un abrazo! ¡Un saludo! ¡Espera, espera! ¡Me hago más grande! ¡¿Qué pasa?! Oye, está muy bien tu dibujo, ¿eh? Tu skin ¿Qué has visto? Mira esto, mira esto, mira esto ¿Los ojos? ¿Eh? Mira un camioncito ¡No! ¡El pelo! ¡El pelo! ¡Ah! ¡El pelo! Es que no captamos las indirectas Como no tenemos ¿Te estás burlando que no tengo cabello actualmente? ¡Ah! ¡No tiene! ¡Eh! ¿Sabías? ¿Podrías comerte tu propio dedo? Tipo, haz como que te comes tu propio dedo Haz así y métete el dedo en la boca ¡Ah! Ok, los fans de Scary Movie lo entenderán Si creen que es extraño Así es como orinamos ¡Ah! 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 Estaba acá No, tu skin estaba bastante... Estaba en Colombia Está chévere Es buena También pongo la piscina con esto, ¿eh? Pero no, se vio Se vio Tengo... Tengo vestido de baño Mira, mamá Progresa en la vida Pero yo no las veo conectadas No, a ninguna ¿Qué miras? ¡Mírame en los ojos! Es que es... Me entenderás Porque siempre te he visto 2D Y ahora es la primera vez que te veo literal ¡Ah! Bueno, ¿quieres verme completa? Mira, mira Te doy vueltecita ¿Eh? ¿Te gusta? El detalle Que le has puesto peso a los muslos Es impresionante ¿Verdad? Mira, tócalos, tócalos ¡Eh! ¡Ah! ¿Por qué me pegas? ¿Qué tal día? Más misógino ¿Dónde me trajiste? ¿Qué es esta cosa? Hola, ¿cómo estás? Me llamo Alex He venido un poco solo, la verdad Se volvió Jedi de golpe ¡Dracu! No te veo Ya está Ya está Ya, ya, ya veo ¡Hola! Mira, ¿qué... ¿Cómo? Agárralo con la mano Vale Ahora, golpea a la señora ¿Te golpeo? A ver, golpeala ¡Golpéala! ¡Quiero violencia! ¡Pero golpeala! ¡Ahí! ¡No! ¿Cómo? Es oficialmente un protagonista de anime Echi ¡Me enamoré de una mujer que no existe! ¡Que me caigo! ¡Ay, qué rato! Adolescentes Locura de hormonas Así son todas Ponte aquí, ponte aquí Siéntate aquí En la cosa que se está moviendo ¡Oh! Perfecto ¡Ay, perfecto! ¡Uuuh! ¡Llévame! 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 ¡Apágate! 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 Ojalá poder morir Me digo, ¿qué? ¿O qué? ¿Cómo? No, Raku No, eres muy joven Estás muy chiquita ¿Qué edad tienes? ¿Para qué quieres saber eso? Saludos Tengo, soy Soy un mapache De 5.000 años Hugo Tienes 19 ¡Tienes 19! ¡No! Toma ¡Cobre el cupo! ¿Qué edad? A ver, ven, ven, siguen Se volvió NTR de golpe ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué cosas dices, loco? ¿Qué es NTR? Eh, no deben saberlo, chat NTR Eh, no te rindas ¡Exacto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, no, 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 no! ¡Sí, no, no! ¡Ay, yo conchita chiquita! ¡Qué buena altura! ¡Abre! ¡Ah! ¡No! ¿Has visto Scary Movie? Eh, ¿cuál letra vas? La del Alien Explica lo de los Aliens ¿Por qué los Aliens dicen Dicen que Orinan así? Bueno, orinan por el dedo O sea, alto Golden Shower ¡Alta lluvia dorada! ¡Ustedes tampoco son reales! ¡Ustedes tampoco son reales! Lo siento, no soy real Mira Lunaria Ponte acá, ponte acá, ponte acá, Lunaria Emi, ponte acá Y Raccoon, ponte acá, acá pequeña Ahora Levanten Levanten los dedos Como si estuvieran Diciendo silencio No tengo VR Soy tiesa ¿Qué onda, amigas? ¿Vienen solas? ¿Y sus novios? ¿Por qué tan solas, amigas? Porque no soy real Uuuu Es cosa más difícil Güen Güen, sólo follas cosas irreales No No Perdón, perdón Me retiro Suena, suena demasiado real Y soy mismo No 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 Basta, baby Duele Duele A ver ¿Cómo está tu intestino grueso? Ah Pero No, es que estaba haciéndoles así A las tres Y le tiré un puñetazo a mi cómoda Pero Pero Es más cuidado Bueno, son cajes del VR Tu amiga viene sola Y tu novio, amiga ¿Por qué tan sola y tan bonita? No Está tiesa Esos son NPC No es real Esos son NPC, no es real Literalmente les presento Voy a VTubers Hablando con otra Con otro personaje inexistente Voy a echarle Una pastilla Es hora de ponerle Una de mis pastillas Una de mis pastillas Dios mío No Son para mí Para rendir Para rendir Tú sabes que no rinde menos Con estas cosas, loco Literalmente no me rinde menos No creo Yo me motivo con esto Yo me motivo con esto ¿Quieres confirmarlo acaso? No, 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 no Pueblo peruano ¿Qué? Pero, pero ¿Solamente hay dos peruanos? ¿Cómo va a ser el pueblo peruano? ¿Puedes decir que en Perú Hizo las dos personas? Es true Solo hay dos peruanos Ya quisiera ser peruana Sí Es el meme ¿Por qué será? ¿Ah, por qué? Explíqueme Explíqueme, vea No lo sé Son como que ayer rompiste el teclado, weón Raccoon me hizo romperlo Tírale, tírale, tírale A ver, tírale boda Bola, boda Bola, boda Bo, 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 bo,ご,oy ¿Se demoro? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Raccoon ¿Por qué rompiste el teclado de el cochón? ¡Raccoon! Pueblo peruano ¡No! Es una buena ¡No! ¡Le quería ordeñar las orejas! ¡No puede ser! ¿Cómo? Que me gusta ordeñar las orejas así Las orejas ¿Las orejas por orejas de Fury? ¿Cómo? ¿Desde cuándo las orejas de Fury? que buena técnica pero escucha tu índice levántalo aprieta su apresón orejas no lo sé soy un alien que orina por el dedo aquí no hay lógica qué pasa si hago esto tengo las uñas muy largas me está metiendo algo por la uretra es cierto de raíz de revisar literalmente a la verga está flotando parece portada de disco ok gente gente esto es esto es literalmente un p.o.v están viendo lo que yo estoy viendo no hay un palo como para bailar en el tubo para bailar en el tubo para bailar en yo quiero bailar en un tubo yo quiero bailar en un tubo así es gente así se ve el cielo ahora no está apuntando eso ahora no está apuntando la cámara a mis ojos cierto la perspectiva de racón de verías que me soy yo también cansadito es cierto mi comida voy a dejar la cámara voy a hacer algo pendejo aprovechando que no está mirando es que me voy a echar que te toca espérate que más tengo que más tengo si desiguales todo Los sueños son más significados, los sueños ¡Ay, what the fuck! ¡Ven, para acá! ¡Oye! ¡Quedate quieto! ¡Noooo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ok, ok! ¡No, me calenté! ¡Me meto más! ¡No! ¡Algo! ¡Casa! ¡Tiene la diabetes, Amoslana! ¡Vverga! ¡No, me metí! ¡Puta madre! ¡Tenga, cuidado! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Me muero de oro! ¡Ya me cure! ¡Me cure! ¡Ay! ¡Ajudo creativo! ¡Ajudo creativo, vamos! ¡Chucha! ¡Dile! ¡Y el nuevo creativo lo tengo apagado! ¡Oh, Dios! ¡Se lo tengo entendido! Pero no sé cómo se usa, ya se me olvidó, lo he instalado como 5S ¡Tengo sed! ¿Estás encendida? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás encendida? Es una pregunta, trucos, ¿cierto? ¡Claro! ¡Te gustan las manías! ¡Están bonitas! ¡Están muy bonitas! ¡Están lo peor es cuando se quitan! ¡Te gustan las patas! ¿Te las puede quitar? ¡Le gustan las patas! ¡Silencio, niña! ¡Niña! ¡Eso es para mayores de edad, niña! ¡Pero yo soy mayor de edad! ¡Tienes 19! ¡Tiene en cuenta eso, pequeña estudiante! ¿Sabes trabajar con las patas? ¿Yo? ¿Son buenas con sus patas? Yo soy al menos ¡Vaya! ¡Te muestro mis patas! ¡Te muestro mis patas! ¡Un segundo! ¿Qué quieres que te pichemos o comes esto? ¡Ah! ¡Qué cosita! ¡Es una... ¡Se volvió furra! ¡Es una furra! ¡Es una furra! ¡Es una furra! ¡Dale son mis patas! ¡Ok! ¡Venga, venga! ¡Somos los únicos normales en este grupo! ¡A la vega! ¡Está volando! ¡No mames! ¡No hay ningún normal aquí! La otra vez vi un... Vi un anime de un pata con un mapache Me recuerda mucho a esto Espero que no sea el anime que estoy pensando que es Se follaron al mapache ¡Es un borrador! ¡Ah! ¡La verga! ¡No puede ser! ¡Que está esto! ¡No, Daria! ¡No, Daria! ¡Qué pasó! ¡Mira! ¡Es un cartón de leche! ¡Es un cartón de leche! ¿Ya? ¿Para qué sepas? ¡Es un cartón de leche! Yo no tengo muchos avatars ¡Miren un chingo! ¡Muchísimos! ¡Tengo una que se tira pedos de hecho! ¿What? ¿Cómo? ¡Oh! ¡La madre! ¡Mira eso! ¿Qué? ¿Hola? ¡Miren esto! ¡A la verga no! ¡Pero vamos al jacuzzi! ¡Antes de irme! ¡Emi! ¡Emi! ¡Para! ¡Emi! ¡Párate erguida! ¡Por favor! ¡Párate erguida! ¡Por favor! ¡Ahí está! ¡Hala! ¿Por qué no vinimos hace rato? Hay que prepararse para la ocasión Ay Dios ¿Dónde está más cutie? Estoy ahogándome ¡Ay! Lo que estoy viendo por abajo ¡No mees en la piscina! ¡No orines en la piscina! ¡Qué asco! ¡Shh! ¡Qué asco! ¡Lo hace! Espera ¿Las youtubers? O sea ¿Las buenas cienes podemos ver? ¿Qué estás haciendo? ¿Loco? ¿Qué miras? ¿Loco? Estoy testeando la cantidad de cloro que hay en esta piscina si es alubre o no ¿Cómo sabías que soy alérgica al cloro? ¿Cómo sabías? ¡Qué amable! Vale, qué amable ¡Qué amable! Muchas gracias Apágate, apágate, racún Apágate 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 No, no ¿Racún? ¡Racún, racún, racún Suéltate Suéltate Dale, dale, dale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? A la piscina ¡Lajita Y tu flaco Ese, un tal loco ¡Puta madre! ¡Puera, placa! 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 ¡No, la puta madre! ¡Se está hundiendo! ¡No! ¡El Titanic! ¡El Titanic! ¡Puera! Deja sentarme Está cómoda aquí Sí Está feliz Buenas vistas ¡Eh, eh! ¡¿Qué estás bien?! ¡Quédate abajo, tú, chingada! ¡Madre, que se ve mal! ¡¿Qué húndete?! ¡Húndete de nuevo, vergas! ¡Estaba cómoda yo ahí! ¡Húndete de nuevo! ¡Húndete de nuevo! A lo mejor me hago un traje de baño, no lo sé A ver, digo así Ay, qué rico ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé ¿Qué está pasando? No sé, no sé, esto es un poco raro Voy a darle bits a lo cochón Voy a darle bits a decirle Mira, hijo de tu puta madre Mira, hijo de su puta madre El cabrón está en un hub tube, hermano El cabrón está agarrando nalgas Agarrando nalgas de vtubers Dile que qué vergas, que no prefiera los amigos antes Ahí le mandé, ahí le mandé Todo lo que me dijeron le mandé Gracias, y agrégale que es un cabrón Estamos en Discord, amiguito No quiero ir, soy feliz aquí Déjame, soy feliz aquí No quiero ir, soy feliz aquí No quiero ir, soy feliz aquí No quiero ir, soy feliz aquí